Música 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 What's up amigos de Youtube soy ChicoTios Con un nuevo video espero que estén happy happy panta Y el día de hoy venimos con el primero de muchos vídeos planeo hacer una serie de estas cosas curiosidades, bobas, mejores bugs, bla 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 tengo la intención, esa es la palabra, tengo la intención de llenar el canal con este juego y con otros dos o tres que estoy ahí mirando, los otros dos o tres son MOBAs, eso sí son MOBAs, no os preocupéis y hay uno que sí es un MMO pero ahí lo estoy probando poco a poco, pero este sí que me está encantando, me encanta y bueno sí, un montón de cosas, acá voy a mostrar una partida de PvP pero antes de eso les quiero mostrar unas cositas así muy generales que tiene el juego, bueno el juego como tal es un MMORPG, se llama Hasta Online, acá abajo tendréis la descripción, el link para descargarlo y aprovechar, aprovechar porque hasta muy pocos días, no sé la verdad hasta cuándo os están regalando esto, admirad, 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 están regalando esta montura y no es cualquier montura, hay la montura básica para los free to play, no es una montura que va al 200% débil, velocidad y las montura normales, las más caras van a esa esto, o sea que esa montura es muy buena, aprovechar que solamente es por tiempo limitado que le están regalando, otras cositas que mencionar, bueno el MMO en sí es muy clásico, ya lo mencioné en un top pasado, pero por si no has visto ese video, pues también ve y verlo, o sea, hello, mi canal es de tops, que haces no viendo los tops, bueno si el caso, el, como iba diciendo, el MMORPG, el RPG es muy clásico, viene con sus clases clásicas que luego se las estaré mostrando ya cuando empiece la serie como tal, o serie no, sino como videos en los que explico cositas y quizás más adelante, o quizás al mismo tiempo, ay fuck, se abrió la arena, bueno luego continuamos con esto, a la arena. Bueno cositas que contaré, lo que iba contando antes de que apareciera ese mensajote ahí, es que es muy clásico, pues no en muchas cosas, pero si tiene sus cositas que lo caracterizan, y no le falta nada, nada de lo que te atraiga a los otros MMORPG, agrandemos esto para poder ver bien al enemigo, estoy por cierto en evento diario de arena de uno contra uno, que hay en equipos, hay otras cosas, que eso también lo estaré mostrando, pero por ahora vamos al uno contra uno, vamos a darle este en el servidor este, por cierto, por si alguien va a entrar a jugar y quiere jugar pues especialmente, como por ejemplo en el clano algo gremio, bueno que le conformaré en caso de que esto si tenga pues la acogida que quiero, pues ahí estaré mostrándoles varias cositas y estaré el demás que haciendo un clan, ay huepucha, ay que susto, bueno 5, 5, ay el 5 se lo saltaron, vale Berrox, listo vamos, 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 lo principal es desconcertarlo, a ver este que es, este es un, bueno si como sea, así ya empezamos, a ver que quiere hacerme, quiere mantenerme suspendido, vamos a aplicarle algo parecido, ahí está, pucha, déjame, 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 listo, ya se lo metí, ya, 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 ya Listo, listo, empezamos a esquivar Empezamos a esquivar Y me la está haciendo, genial Me la está haciendo, me la está haciendo Pero aquí es donde yo empiezo a utilizar el poder El poder del amor Y empiezo a consumir de esto No sabías que tenía esto, ¿eh? No lo sabías, ¿eh? Imbécil, ¿eh? Sí, así es, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Toma esto, toma esto Y esto para allá Y... ¡Ay, madre! No me dejó Necesito una oportunidad más Esto para afuera Listo Listo, 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 listo Y esto me da la oportunidad de tomarme esto otra vez ¡Muerto! ¡Tómalo, putito! ¡Tómalo! Y en tu cara Putita Ganadas, bien, bien Wow Y era más... tenía más ganadas que yo Pero, ¡Ja! En la cara Y bueno, chicos, sin más que decir Esto va a ser todo por hoy Solamente les quería mostrar un poquito del PvP Les quería mostrar lo más característico del MMO Pero ya pronto seguiremos con muchos más videos Y sin más que decir Espero me dais en un próximo video ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!